El aparato fue usado con éxito en Marruecos, Wuhan y España para combatir al virus. Lo que hace es tirar partículas de agua con líquido desinfectante llamado amonios paternarios que afirman combate los agentes patógenos que hayan en el ambiente. Estos amonios paternarios tienen una capacidad especial sobre el gran abanico de microorganismos. Son muy efectivos para combatir a bajas dosis la gran mayoría de los microorganismos, entre ellos los virus que son relativamente fáciles de eliminar una vez están por fuera del huésped. Ahora buscan que los contraten entes oficiales o empresas privadas porque dicen la eficiencia del robot está demostrada y porque los químicos usados están avalados por agencias de Estados Unidos y Europa para combatir el virus. Podemos limpiar las aceras, incluso podemos limpiar las fachadas porque el equipo tiene una longitud máxima de hasta 40 metros. Así que podemos limpiar los edificios, podemos limpiar los centros comerciales y también tiene otra ventaja, hay un equipo de un alcance menor que puede llegar a limpiar interiores. Opciones como esta o al menos similares se han visto en imágenes llegadas desde otros países. Sin embargo, al hacer sus recomendaciones para combatir al virus, las autoridades colombianas aún no recomiendan a esas versiones y siguen insistiendo en medidas como el lavado de manos, el aislamiento y no estar en grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!